No, no, no. Es como si fuera un pájaro con sus alas extendidas. ¿Ok? El lobby es el cuerpo del pájaro. Y el este y el oeste son parte de las alas. Pucha, es un poeta. Me recuerda a Kat. Un ala es del tamaño de una pequeña clínica. Son simétricas, si es que lo recuerdo bien. En el este y en el oeste hay la misma cantidad de cuartos. Shiki-sama, ¿por aquí? Kisui no va hacia las escaleras. Por el contrario, va por un corredor que lleva al lobby del ala oeste. Parece que mi cuarto está en el segundo piso. El sol ya se ha ido. Una alfombra azul pasa por el corredor. Las paredes blancas me recuerdan a un castillo. Al final del corredor... Vean, otra vez son un montón de luces. La factura de la luz de aquí debe ser carísima. Al final de este corredor sin fin hay luces naranja. La Meido camina junto a mí. Parece como algo sacado de un cuento de hadas. Mis pensamientos salen de mi boca. Shiki-sama, deja las drogas. Descuida, solo hablo conmigo mismo. Makihisa no invertía bien. Kisui me mira y continúa. Ay, este cuarto. Tantos recuerdos, chat. Tantos recuerdos en este cuarto. No tengo palabras. Me pregunto cuántas veces me habré quedado sin palabras desde que llegué. El piso... Y todo parece de... Utilizar madera de alta categoría. El techo, por lo menos 3 metros de alto. Incluso creo que tengo un balcón privado. El cuarto al cual me lleva Hisui... No es aquel que debería ocupar un estudiante de secundaria. ¿Es un cuarto todo normal? Bueno, yo no lo veo tan... Tan loco. Está normal, ¿no? Sí, este es su cuarto. Así es. Si no te gusta, te puedo llevar a uno diferente. No, no hay ningún problema, pero... No estoy desatisfecho, pero... Pero... Creo que es muy bueno para mí. Está bien, no es nada. Estaré feliz de usar este cuarto. Este cuarto no se ha modificado en los últimos 7 años. Así que estoy seguro... Segura... Que te va a servir. Espera, en otras palabras... Espera un minuto. ¿Este era mi cuarto hace 7 años? Pues eso fue lo que me dijeron. ¿Acaso no lo es? Hisui mueve su cabeza. Oh. Qué bien. Parece que al menos puede mostrar emoción. Chiqui, huevón. No me traje... No me trate así a la muchacha. Su meido personal. Y dice... Ay, al menos tiene emoción. Falta de todo. Chiqui, malo. Ahora que lo mencionas. Sí. Pues puedo recordar un poquito. Este cuarto no parece familiar. Pero... Al menos... Este cuarto no me parece familiar. Pero supongo que esto sucede porque he estado lejos por 7 años. Pero... Lo cachetea y le dice plebe. Después de todo, a partir de hoy, eres el hijo mayor de la familia Tono. Bueno, supongo que eso es verdad. Así que al menos intentaré mantener las apariencias. Pongo mis cosas en el escritorio y me estiro. Supongo que me tendré que acostumbrar. Ocupo relajarme en mi cuarto. Además, todas tus cosas llegaron ayer en la noche. ¿Has encontrado algún problema? Pues no. ¿Hay algo que no pueda traer? No, simplemente es que tienes muy pocas cosas. Si hay algo que necesitas, por favor, dímelo. No le digan las revistas No Chat. Ya veo. No, no necesito nada por ahora. El naifu. Las únicas cosas que traje fue mi maletín, mis anteojos y... Unos libros de texto, por supuesto. Libros de texto, Chat. Eso es todo. De todas formas, no te preocupes por mi equipaje. Un cuarto como este es más que suficiente. Entiendo. En ese caso, te llamaré en una hora. ¿En una hora? ¿Acaso para la cena? Sí. A eso, por favor, por favor. Así es. Hasta entonces, siéntase como en casa. Como era de esperarlo, ella lo dice sin ninguna expresión. ¿Cómo paso el tiempo aquí? Apenas son las seis. Normalmente estaría viendo tele. O usando mi teléfono. Pero no creo que en esta casa haya un lugar así. Una pregunta. ¿Wi-Fi? ¿Acaso aquí hay tele o hay internet? Chiqui. Chiqui, ¿Usted cree que aquí hay tele o internet? ¿Tele? ¿Internet? Prunce un poco sus ojos. Parece que esta pregunta es más problema de lo que vale. Parece mal preguntar por los... Por las cosas más básicas de entretenimiento en un lugar de lujo como este. No hay nada. Al menos Aoko tenía tele. Al menos Aoko tenía tele. No existen cosas como estas. Hay un cuarto de entretenimiento, pero está cerrado. Se llevaron la tele. Los parientes... Los parientes que antes estaban aquí... Se llevaron todas sus cosas. Así que ya no queda nada aquí. ¿Los parientes que Akiha pateó? ¿Los que se estaban quedando aquí? El hijo mayor de Kugamine-sama y su familia ocupaban tres cuartos de la ala oeste en el primer piso. Tosaki-sama, su tercer hija y su prometido, ocupaban una esquina en el ala oeste en el segundo piso. Kishima-sama, su hijo mayor, tenía un cuarto en el ala oeste en el primer piso. Todos ellos vivieron aquí por tres años. ¿Quién será ese doctor, Chad? Además de eso, escuché que el doctor de la cabeza previa de la familia de Makiha-sama se queda en la mansión. ¿Tres años? ¡Kisui! Pero, ¿cómo? Ella no responde. Parece que a ella no le importa qué clase de personas se quedaban aquí. Como Meido, no puede dar su opinión personal. De todas formas, parece que esa gente se fue con sus cosas, por lo cual no dejaron nada atrás. Y es más que probable que Makiha-sama no tenga cosas como tele o internet. Lo mismo va para Kija, la cual fue disciplinada por él. Bueno, no es como si me fuera a morir. Y tengo mi teléfono. Lo saco de mi bolsillo. Veo la hora. Aún hay señal. Nada más una barra. Pero al menos hay... Al menos tengo un poquito de internet. Por alguna razón, pensé que iba a ser natural no tener servicios o algo así en esta mansión. Y soy en silencio. Esta Meido no ha dicho nada que no sea necesario. Me hace incómodo que actúe así. Me gustaría tener a alguien que me haga... Reír. Pero parece difícil con ella. Hay una biblioteca en el primer piso, en el ala oeste. ¿No es así? Iré a ver qué puedo encontrar cuando esté libre. La cara de Hisui. Es demasiado robótica. Ella no responde. Simplemente me ve... Como un gato. Chat, Hisui se quedó dormida con los ojos abiertos. No dice nada. Y entonces... Cambia. Creo que está en el cuarto de mi hermana. ¿Qué? Levanto mi voz. ¿Qué quiero decir? Digo, la tele. Recuerdo haber visto una en el cuarto de mi hermana. Hisui lo dice recordando unos eventos hace unos años. Bueno, al... ¿Qué? Cuando dices hermana... ¿Estás hablando de Kohaku? Sí. Ahora mismo... Las personas que no trabajan en este jardín... son los 2 amigos y me Bugugano. Así es. Mi hermana y yo somos las únicas personas trabajando en esta mansión. Ahora que lo pienso, se ven muy parecidas. Comparada a la chica en el kimono, la cual sonría todo el tiempo. Esta chica en uniforme de Meido, que no tiene expresión. No hice la conexión de que eran hermanas Ya veo Ella se ve como alguien que ve muchos programas No me siento cómodo Yendo a su cuarto Y decirle que me deje ver tele Vaya chiqui Vaya muchacho Por favor, pretende que nunca hice esta pregunta A partir de ahora viviré aquí Así que tengo que seguir las reglas No puedo imaginar los comentarios sarcásticos Que me daría Akiha Si veo tele Seré Que mentiroso Seré un estudiante Un trabajador estudiante Como se espera De un miembro de la familia Tono Que mentira Me quedaré en mi cuarto Por favor, llámame cuando sea necesario Tienes cosas que hacer, ¿no es así? Y sui Asiente en afirmación La puerta suena Se va del cuarto Y sui Regresa Vuelve aquí, Hisui Se fue, chat Nos abandonó Y sui CC por Antarctica Films Argentina